Tengo una pena que me tiene casi loco Que me rompe casi el coco y me vuelvo un poco tonto En la tele los programas de injusticia Que se dan en las noticias son cosas de asombro En Salina los bikinis y aparecen figurines Y la playa que es para todos Este fin de semana yo me voy a la playa Vengan ustedes a disfrutar un poco Vamos pa' la playa Para disfrutar del sol Tocando la guitarra Boco me saco el pantalón Vamos pa' la playa ¿Abra qué? Sertándose en la arena El voleibol playero Las mujeres son la sirena Estoy casi quemado bien tostado Parezco como un indio colorado Pero aquí comiendo un ceviche de pescados Vengan ustedes a disfrutar un poco Ay, ay, ay Caminando en la arena con un vaso de cerveza Y un chuchaque que es de locos Voy a sacar en el caquero Voy a sacar en el caquero un dinero Que hasta debo No importa porque estoy Me divirtiendo un poco Ay, ay, ay Vamos pa' la playa Para disfrutar del sol Tocando la guitarra Boco me saco el pantalón Vamos pa' la playa Para que te Sertándose en la arena El voleibol playero Las mujeres son la sirena Eh, para disfrutar del sol Siéntate en la playa Sacúdete la vida Ven pa' acá No demores, por favor Mueve tus caderas Mueve tu cintura Mueve todo al ritmo De esta canción de amor Estás aquí en la playa Sacúdete la vida Olvídate De los problemas, por favor Vamos pa' la playa Para disfrutar del sol Tocando la guitarra Boco me saco el pantalón Vamos pa' la playa Para que te Sertándose en la arena El voleibol playero Las mujeres son la sirena Y los declaro Marido y mujer Puede besar a la norea Vamos pa' la playa Para disfrutar del sol Tocando la guitarra Tocando la guitarra Boco me saco el pantalón Vamos pa' la playa Porque te Sertándose en la arena El voleibol playero Las mujeres son la sirena Vamos pa' la playa Para disfrutar del sol Tocando la guitarra Boco me saco el pantalón Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Sertándose en la arena El voleibol playero Las mujeres son la sirena El voleibol playero Las mujeres son la sirena 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 Las mujeres son la sirena